Entonces, para nosotras, o sea, ver que de hecho ya estamos aquí y que oyes la editatón es como, si nos ven llorar de la emoción, por favor, no nos juzguen. Es una maratón de edición de feminismos, bueno, en este caso de feminismos, es una maratón de edición de mujeres por mujeres, para mujeres por mujeres. El día de hoy vamos a editar artículos sobre feminismos, distintos feminismos, y en toda la temporada de las editatonas estaremos viendo otros temas de género, como el papel de las mujeres en distintos ámbitos y los feminicidios en música. Es importante cambiar y mejorar las entradas de la Wikipedia, porque en primera creo que es necesario pronunciarnos en femenino, creo que estamos evidentemente invisibilizadas, valga la extraña redundancia, y creo que es necesario que se hable desde nuestro cuerpo femenino, como desde todo ese conocimiento situado, que hace falta que esté presente en la Wikipedia. La agenda que está relacionada con nuestra vida, pues no está reflejada en Internet, ni en los contenidos de Internet, en la blogósfera, en Wikipedia, en fin, en otros espacios de construcción de contenidos de manera natural. Yo no sé cómo hablar de este feminismo que contradice o que se contrapone al feminismo hegemónico occidental, y cómo hablar de toda esta diversidad de mujeres que no se encuentran en la estructura que ha sido como nombrada, como la parte aguas o la creadora del fin. Gracias a todas las compañeritas que nos ven en este grandioso video, a que se sumen, hay millones de proyectos en los cuales pueden ustedes participar y en los que pueden incluir su voz también. Pueden hacer eso o pueden ustedes empezar algo desde cero, es una invitación en general a que se metan y a que seamos cada vez más ocupando Internet. ¡Gracias!